Si el destino ha sido adquirido, que tengamos que separarnos No por tu sitio, yo por el mío, ha dicho el niño que hay que dejarlo Porque lo nuestro no tiene sentido, porque nunca llegaremos a amarlo No creas todo lo que dicen los cuentos, que hay palabras que se llevan el viento Mañana se ve igual si no te quiero, no más cariño que esto no es un juego ¿Para qué seguir y salir perdiendo? Esta partida ya acabó su tiempo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo Que te tengo yo a mi lado, yo ya no siento lo que sentía Poquito a poco se fue apagando, el fuego que encendimos un día Porque ya todo se ha terminado, vive tu vida y yo la mía Te das cuenta que es imposible, seguir jugando con este juego Ya me he cansado de la mentira, disimular de que no queremos A veces se pasa sin la vida, a ti apostamos a lanzar vuelo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo ¿Para qué seguir así, siempre mintiendo? Fingiendo que tú me quieres, fingiendo que yo te quiero Lo mejor es separarnos y buscar un amor nuevo